Hola, saludos amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Lotus. Bueno, como ustedes saben, todos sabemos que Lotus en la primera tanda de prueba de pretemporada en Jerez, en la tanda anterior, Lotus no pudo llegar a tiempo por no sé qué motivo, no pudo llegar a tiempo a esos test y bueno, ahora en el segundo día pudieron estrenar su nuevo monoplaza que recordemos será, se llama E23 y que posee motores Mercedes en lugar de los motores Renault y bueno, hoy día el turno había sido para el venezolano Pastor Maldonado, el encargado de probar el auto en esta tanda fue el venezolano Pastor Maldonado y mañana va a ser el turno del francés Romain Grosjean y a las 10 y media de la mañana Maldonado salió a la pista y así acumuló el primer kilometraje de este año para el nuevo auto y bueno, como todos sabemos el Lotus espero que tenga mejores resultados en esta temporada ya que como van a poseer motores Mercedes espero que puedan con ese motor mejorar los resultados bueno, ya no tengo nada más que decir, eso ha sido todo soy TFCO, yo TF1, adiós camis fuera